El lugar donde vos también has sido protagonista y el mensaje se potencia Los chicos libertarios los rebeldes los seguidores de mi ley que están así con esa energía tan particular buscando espacio para cubrir y para ir ocupando espacios de poder que tienen el valor en mi opinión de ser jóvenes que van al frente porque no es fácil siempre en estas cosas termina siendo un poco en un frente de críticas, de ataques así que quiero en primera instancia valorar el trabajo que realizan ustedes como tan comprometido y escucharlos Ariel Buen día Alfredo, ¿cómo te va? ¿Bien? Todo bien, sí, sí Buen día Alfredo, todo bien Buen, no, al contrario cuéntenme cómo se genera esto ya más o menos sabíamos que ustedes dos venían algunos más, pero bueno ¿cómo se llega a esta instancia? Y mirá, primero que nada empezamos apoyando las ideas de la libertad que trajo a la mesa mi ley digamos, nosotros no es que digamos, vamos a seguir solamente lo que diga mi ley sino apoyamos las ideas esperemos que las ideas queden instaladas en la sociedad más allá de lo que pase en las elecciones Es decir, la idea central es instalar las ideas de la libertad Claro el mérito que la gente digamos salga adelante gracias a lo que sale a hacer a lo que se dedica a lo que es su profesión tratando de no depender de una ayuda del Estado de la intervención de ese Estado paternalista que te cuida que te da que te quita ¿Ese sería el eje fundamental? Ese sería el eje fundamental creo y después obviamente que bueno a partir de eso buscar soluciones para la gente como por ejemplo a ver vamos a ver el tema de las cosas de las cosas que se le cobran a la gente que el Estado le cobra a través de los impuestos y tasas que en un principio se cumplan ¿no? y después más adelante competir que haya competencia que el sector privado empiece a a ocuparse de esas cosas que el Estado según nuestra visión es ineficiente claro es ineficiente y no cumple con el rol que debería cumplir ahí llega seguramente estarán llegando y van a llegar en algún momento esas primeras críticas que dicen pero todo en manos del mercado no camina mirá no son muy sé que suena duro nuestras ideas en muchas ocasiones pero ahora está todo en manos del Estado y no funciona ¿por qué no probamos hacerlo de otra manera para que funcione como en cualquier país del mundo normal por así decirlo primer mundista o sea yo creo que el sector privado está muy presente en la sociedad y sabe las problemáticas de la gente y también conviene solucionarlas porque eso va eso implica una inversión y un crecimiento para todos a mí me preocupan dos cosas de mi ley no estoy haciendo una crítica estoy planteando lo que a mí me preocupa primero que él tiene un perfil que tiene algún grado de intolerancia puede decir idiota me parece que eso para un presidente no está bueno y segundo que también se está diciendo mucho si es presidente no va a tener la estructura para implementar los cambios que quiere no va a tener la estructura legislativa ¿cómo se maneja eso? lo de su forma agresiva de comunicarse creo que eso en el último tiempo lo ha estado mejorando obviamente no es lo mismo el mi ley que era panelista en intratables que obviamente se rajaba puteadas con todo el mundo que eso creo que que él lo entendió o su círculo lo entendió y creo que por lo visto ustedes ven que él lo está corrigiendo yo creo que él lo está corrigiendo obviamente para él todavía le falta pero creo que es algo que nace de él y que yo creo que si a vos vienen y te plantean algo que a vos te que vos sabés que está mal planteado es como que yo venga a vos y te quiera decir cómo cómo tiene que funcionar tu radio no estoy queriendo justificar la agresión pero creo que te genera viene alguien que no sabe cómo se hace y te quiere a vos decir ¡Inmante! ¡No digo esa manera! ¡No seas inmante! Creo que un poquito de indignación te genera cuando ponés experto en economía y que venga un personaje de la farándula cualquiera y le discuta algo obviamente lo pone loco eso es lo que yo veía no está bien no está justificado porque aparte siempre el liberalismo que dicen el respeto irrestricto por el proyecto del otro basado en el principio de una agresión entonces bueno hay como que tratemos de ser agresivo tratemos de ser agresivo porque aparte le arresta votos pero está bien además que usted dice que la gente de la política en general ante una situación así sale a la defensiva no porque los otros son peores por tal cosa igual decir esto que ustedes si bueno si la verdad es que eso lo tiene que corregir no porque los otros son peores igual está claro que los otros son peores pero quiere decir que la diferencia sea perfecto o sea tiene que correglar ¿cuántos de los que han pasado te hablan divino y los resultados después son no falta y después lo que decías vos de que no va a tener mayoría y bueno eso es algo que él va a tener que laburar por más que no le guste lo que digamos transar con la casta que tampoco es transar con la casta o sea si vos tenés una idea que está a las claras que va a mejorar la situación de todos ¿por qué se la van a rechazar? ¿hay alguna posibilidad de que negocie con algún dirigente? yo creo que sí yo creo que sí que él siempre destaca ¿qué tipo de negociación? no es algo para incorporarse algún espacio ah no yo pensé que negociar una vez que gane como esperno no 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 ¿sabés que ¿sabés que que también veo yo? que la gente por ahí se estaba como olvidando yo a partir del 2021 la mayoría de los candidatos de la nada son liberales hablan de libertad de bajar impuestos claro y ponerle que Cambiemos tenga una gran un gran porcentaje en la cámara más los que van a entrar para mi ley porque si es presidente va a meter diputados y senadores y si él plantea le va a resultar relativamente accesible en el CERC claro porque si ahora ¿por qué son liberales en campañas y después en los elecciones? pero está bien pero por ahí hay lineamientos del liberalismo que se comparten pero esto de la dolarización me parece que merece un debate bastante más profundo yo creo que él está abierto a debatir también yo también en las cuestiones básicas creo yo que la gente de Cambiemos como es ahora tan alcohol liberal en campaña debería acceder a ponerse la discusión es bueno no te gusta la dolarización a ver ¿qué propones? ¿propones algo mejor? bueno bárbaro vamos con eso pero algo hay que hacer porque así como estamos no va creo que todos tenemos la sensación que vamos un poco a la derecha que vamos hacia hoy en día el status quo es la izquierda todo está intervenido por una sensibilidad de izquierda de la ayuda del asistencialismo vamos a ayudar al que no tiene al que no puede está bien obviamente un poco como un país en emergencia un poco eso tiene que hacer un poco de asistencialismo pero que no sea una política permanente yo lo que digo como hombre grande es que en los 40 años de democracia tengo comprobado que la socialdemocracia y lo que hoy se llama el populismo y todas esas cosas no trajeron buenos resultados no funciona claramente entonces eso es un punto para empezar el análisis y voy a agregar algo más el presidente Menem en sus 10 años que aplicó con muchísimos errores pero en lineamiento general políticas liberales logró estabilizar el país y después se equivocó en otras cosas pero la parte económica la logró estabilizar porque o sea se deba Alfonsín con una hiperinflación y él en dos años cuando aplica lo de la convertibilidad ahí logra ¿ustedes lo ven así de claro digamos ven que la sociedad piensa de este modo? es mi opinión la parte sí hay mucha gente no digo que sea la opinión de la sociedad es mi opinión está todo muy dividido obviamente pero yo creo que la gente el que labura el que vive de su sueldo te reclama un cambio en este momento necesita que haya un replanteamiento de cómo se encara la economía y necesita que el Estado le saque las manos de la institución sobre todo ¿y ustedes qué onda en Navarro? todo muy lindo todo muy lindo ¿qué vemos nosotros? ¿qué vemos? ¿qué ven en Navarro? ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? es como decía Ari lo primero es que ¿a qué aspiramos nosotros? y obviamente ganar una elección no vamos a ser tan incoherentes de decir el que va a ser precandidato a intendente sea hombre o mujer de nuestro espacio lo va a ser porque quiere ser intendente pero bueno tiene que tener en claro que no va a llegar después es clave meter un concejal o en lo posible en el mejor de los casos dos y en principio tratar de cumplir con las tasas que te cobran y no se cumplen en principio pero si no van a dar elección ¿para qué? no para impulsar desde el lado del consejo si vos metes un concejal ya por lo menos tenés una voz que te represente ahí ¿y qué van a hacer con las tasas? no, no primero promover que se cumpla todo lo que te cobran claro si a vos te cobran por ejemplo el himbrado verdido empieza que haya himbrado verdido caminos rurales que todos los caminos rurales así pase un auto por día tienen que estar en el perfecto estado pero no alcanza el presupuesto pero te lo cobran pero te lo estás cobrando ¿por qué no alcanza? pero la gente del campo lo paga del campo lo paga sí, sí lo paga pero bueno ¿pero cómo puede ser que te cobran y no alcanza? y después te diga pero perdón no alcanza directamente no me cobran te hago un ejemplo básico es lo mismo que vos entonces cobramos más no, no ¿sabés cuál sería la solución? la competencia del sector privado claro privatizar privatizar los caminos rurales no, no si querés pavimentar o si ah, pavimentar pero eso pavimentar o por lo menos mantenerlo son mandrake no, no y no solo eso a ver que por lo menos que seas imputable necesitas de muchos años para hacer un cambio real porque algo que le destaco a mi ley siempre que no es el típico que te dice no, entro y te soluciono todo en dos días te estás planteando un plan de 40 años y lo que acá en Navarro pasa también necesitas muchos años podés arrancar si querés con que le eliminamos esa tasa de caminos rurales a los productores y que ellos se encarguen de arreglar su camino y les recomiendo les va a salir mucho para los datos porque no van a pagar la tasa y lo van a pagar realmente todos los gobiernos dicen que lo van a implementar eso y siempre se pinchan no sé por qué no, porque no son liberales y por qué qué tendría que de nuevo eso que se no, porque una cosa es lo que vos prometés en campaña y después lo que vos realmente pretendés hacer yo creo que nuestro espacio por lo menos a la gente le da el derecho a la duda el resto de los espacios ya estuvieron ya fracasaron soluciones mágicas no hay para nada no existe es como que yo te diga quiero arreglar el problema de la inseguridad o quiero arreglar el problema de la inflación o sea, Navarro vos desde acá de Navarro no podés arreglar el problema de la inflación eso tiene que venir más arriba y lo mismo que la inseguridad si vos no modificás las leyes y no respaldás a los policías con las leyes es muy difícil que el tipo arriesgue su vida para para, no sé detener un asalto y después terminar el preso por ejemplo usted es Navarro ante la situación actual de inseguridad o del estado de seguridad actual ¿qué propondría? nosotros lo que en primer lugar lo que nos gustaría promover son aquellos que por alguna razón deciden abandonar la secundaria si no podés reinsertarlos en lo que es la escuela ofrecerles talleres educativos con una visión que aprendan oficio con una visión más técnica y que después gracias a eso puedan salir a insertarse en el mercado laboral pero ahí también entran en juego las medidas nacionales porque si vos no le sacás las manos de encima al sector privado para que genere empleo privado aquel que se forma y estudia para laburar si no hay trabajo no va a laburar o sea nosotros podemos ayudar a que se promuevan estas cosas pero el cambio verdadero se va a dar desde lo nacional ¿y en el consejo entonces qué van a ir? en primer lugar corregir las cosas que se hacen mal tratar de corregir lo que se hace mal y después presentar bueno ejemplos yo creo que lo primordial lo que a la gente le interesa es que te cobren y no cumplan como por ejemplo el barrio de calles la iluminación pública los caminos rurales si no hay estructura no hay gente suficiente ¿vos decís? no yo estoy jugando para mí la hay yo estoy jugando yo estoy jugando a ver cómo van no, no, no te entiendo sí, obviamente hay gente suficiente sí me gusta que tengan esa valentía de enfrentar las chicanas eso es primordial terrorística digamos realmente no conocemos como vos me decís qué tasa eliminarías no sabemos no conocemos cada impuesto cada tasa pero obviamente siempre existen tasas que te están cobrando como de más o que totalmente innecesarias o que se cobran y no se cumplen entonces bueno eso es lo que hay que podría pensarse que ustedes una de las cuestiones que van a proponer es como reelaborar el presupuesto tal cual cuestionar todo ese tipo de cosas yo le voy a poner punto reducir en principio regulaciones innecesarias porque son innecesarias por ejemplo yo creo que desde mi punto de vista ideológico una tasa que te arregle volvemos al tema pero es algo que me preocupa porque para mí el campo es el pulmón de este país el motor una tasa que te cobre por el camino rural para mí es totalmente innecesaria porque tranquilamente el campo con la capacidad que tiene si vos le sacas la mano encima soluciona eso en dos segundos eso por un lado el personal por ejemplo de la municipalidad si que onda y el personal y el que cumple con su va a mantener su trabajo y el que no no es así el que labure el que no labure no se queda ¿quién va a determinar eso? ¿cómo van a determinar eso? y lo ves en el día a día claro pero ustedes no van a estar en el gobierno están en el consejo y lo podemos observar igual claro y que van a decir no, no vamos a probar un lanito no, no va más es más que la presentación de un proyecto claro nosotros no podemos nosotros no somos el peor del ejecutivo que va y dice este va este sí este no ah, ustedes van a respetar al ejecutivo que no sean ustedes ah somos oposición somos oposición pero una oposición respetuosa por supuesto pero oposición oposición si si es que somos oposición capaz que no nada, si, si así así podrían ser gobierno nada el gobierno de los jóvenes si imaginás estaría bueno son jóvenes todos la mayoría la mayoría sí pero hay un par trabajando con nosotros y los candidatos que van a ser experimentados o jóvenes un mix con nosotros sigue trabajando Sol y Lozano le mandamos un fuerte abrazo también yo le mando un fuerte abrazo está así de Guille Casarino que es recopado es recopado ¿y dónde no metió a Casarino? ah Guille Casarino está dispuesto a hacer quilomba acá pero Guille es como el serial pero que ahora está lista más con Gómez Centurión se vino con los adotros se vino con mi ley se deje de perder el tiempo con Gómez Centurión se vino con mi ley es mi ley ahora Alfredo yo tiene una cosa hace dos años nosotros éramos unos loquitos y ahora también ahora todo el mundo se quiere prender de mi ley ¿en serio? hay gente que quiere repartir hay un gasto para mi hay gente que quiere repartir molestas de mi ley hay gente que en su en su ideología está en la otra punta en las antiguas pero por ahí me parece que por ahí se saca fotos con mi ley me parece que me parece que hay un fuerte sentimiento anticasta para utilizar el término que ustedes mismos utilizan eso tiene una potencia especial y un detalle porque a veces nos tratan de fanáticos y loquitos anticasta pero nosotros reconocemos al político que hace bien las cosas porque por ejemplo Guille Casarino ya estuvo en el consejo y no lo tratamos de casta así que hay gente en salud y pero no dicen Guille Casarino la casta menos Guille Casarino dicen la casta no ahí está en cada uno en el que se siente está en cada uno quien se autopercibió Guille nunca se autopercibió casta por ejemplo ah ustedes están de acuerdo con la autopercepción bueno pero hay que correr hay que correr con el mismo por ejemplo no no respondan están de acuerdo con la autopercepción yo no y entonces para que me hablan de autopercepción no 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 una cosa hay distintas cosas yo no puedo me puedo autopercibir un conductor de forma de la uno pero digamos el tema de casta obviamente queda queda criterio de cada uno hay gente que evidentemente es casta como no sé si nos vamos más arriba Cristina Kirchner no sé Larreta un montón de gente porque primero hay que ver cuál es la definición de casta casta es el político que toma decisiones en su favor y en contra el contra el que favorece a la gente y lo hace conscientemente digamos no es que lo hace sin querer el que lo hace a conciencia que digamos que le importa más sus sus claro sus privilegios sus privilegios sus beneficios que sobre la gente ese casta y aparte el que salta de un partido a otro totalmente cuando no hay ningún tipo de correlación ideológica y después porque enamoramos y si no quedamos más después otra persona que no se fue a Cambiemos a pesar de que su referente en su momento se fue a Cambiemos es Néstor Kiani que también está trabajando con nosotros también y en su momento habló de una candidatura ¿sería el candidato de ustedes? no están confirmadas las candidaturas en su momento o sea que podremos decir que la derecha de Navarro se ha juntado todo detrás de la candidatura de Milley tal cual gracias al partido a los jóvenes del partido ¿y de qué partido son ustedes? bueno nosotros somos partido libertario pero no es partido porque todavía no llegamos a la final y entonces ¿qué decir? ¿por qué mienten? no es partido libertario bueno los jóvenes libertarios vamos a decirle los jóvenes libertarios ojo eh pero vosotros lo vas diciendo mirá que les tomamos nota no si vos que haces tranquilo aparte vamos a no están las propuestas espero que en algún momento lleguemos a hacer partido pero te digo esta unión de todos nosotros está impulsada por los jóvenes no es que me quiera nos quiera ver pero somos los que bancamos en principio están en un partido están estudiándolos ¿de adhieren en un partido puntualmente? no hoy estamos en lo que es estamos trabajando con los coordinadores del Frente del Frente de la Libertad de Avanza y ellos después nos van a designar un sello que esperemos con el que más afinidad tenemos sea el Partido Demócrata pero lo primordial es que estamos en la Libertad de Avanza bancando a Milet para que sea presidente ya tiene un candidato a vicepresidenta Victoria Villarroel ¿y el vicegobernador? hay que ver pero hay algunos nombres chechirando eso no lo sé se habla de Sebastián Pareja lo que se habla se habla no está confirmado para nada pero también se habla ah porque Carolina se fue se fue a la Libertad de Avanza pero ¿y por qué entran en esa en esa mala praxis de la política de poner a dedo a los candidatos? nosotros acá no vamos a poner a dedo no no acá no pero si Milet elige a su vicepresidente ponle eso el gobernador lo va a poner Milet y no tengo dudas no lo sé pero no tengo dudas ni dudas ni certezas no no tengo ninguna ni certeza yo también yo tampoco obviamente si lo llega a ser así está mal pero no tenemos la certeza tampoco de que lo está haciendo así ni tampoco creo que mira si hubo una votación interna y no la mostraron pero tiene que mostrar bueno es verdad bueno como verás hay detalles no bueno está muy bien me encanta que me encanta que se jueguen así se manden y que acepten el desafío de la chicana es divertido aparte si no es aburrido si si claro no venimos a que nos den centros claro no necesitamos es que si no porque ese es el periodismo dormido digo yo claro y el periodismo dormido le hace mucho daño a la sociedad nosotros lo vemos todos los días yo me la paso mirando entrevistas y veo una entrevista a uno una entrevista a otro y te das cuenta que hay una diferente forma de entrevistar a los candidatos depende la afinidad el sobrecito de la ciudad de Buenos Aires o sea no es que estamos a la defensión no al pobre Milley lo atacan viste pasas por acá y sabés a quién responde pasas acá yo le creo por ejemplo a Milley le preguntan bueno como vas a encarar el tema de la inflación dolarizando pero como como se te ocurre no vas a poder y a otros le preguntan como pensás y bueno tenemos un plan que qué sé yo y la pregunta termina ahí después hay dos casos no hay una respuesta concreta yo lo llamo atentado al periodismo que fue el caso de Ivana Canosa y Marcela Pagano de Marcela Pagano eso es alevos alevos y sabés quién fue el último entrevistado de ellas dos Milley horrible y además la derecha total a Canosa que en su momento la descalificaron tal cual pero a mí me pasó que yo aparte ya venía ya venía viendo en la la tendencia me gustaba América pero venía viendo que nunca le pegaban a Massa nunca no Massa es increíble entonces estaba totalmente protegido hubo una entrevista en vivo no me acuerdo ahora a la persona entrevistada que cuando estaban hablando de narcotráfico también habló de lo nombró a Massa y a Alberto a Aníbal Fernández mandaron un corte automáticamente y cuando volvieron ya el tipo no estaba y el otro día cuando vino Massa Navarro yo dije esto es una puesta en escena para América y efectivamente fue así tal cual tengo mensajes buenos días una pregunta a los jóvenes del espacio me gustaría saber si el proyecto y el candidato ya que faltan 30 días y la verdad no sabemos ni a nivel local no tenemos claro es terrible bueno en ningún espacio no es claro no todos están esperando que cierre de lista vamos a ser responsables a la hora de dar nombres van a ser que sería eso y no nombramos antes de tiempo y sobre todo eso habría que discutir si estratégicamente es lo mejor pero es un tema de ustedes tal cual más allá del espacio que representan dice este mensaje felicito su compromiso y ganas de expresar sin pensar en sus ideales para criticar hay que participar y comprometer ellos lo están haciendo felicitaciones por expresarse poco castellari gracias tipo tipo este canal de primera línea hay mucha gente mirando es decir que tenemos ahí el rating el rating está bueno eso que dicen que lo importante de esto es participar y dejar de insultar o enojarse desde afuera mirando la televisión mirando lo que hace este acá la forma de lograr un cambio profundo es involucrándose y sobre todo que se animen animarse a participar bueno chicos quiero que sepan expresamente que siempre hay un nivel de tensión entre el periodismo y la política y acá lo van a encontrar tiene que haberlo porque bueno justamente no todos lo entienden y si bien después me voy a retirar y seguramente vamos a poder compartir muchas cosas este año por ahí vamos a andar medio a los tirones pero que sea un juego limpio entre que sea con todos con todos igual pero ustedes me conocen a mi si y siempre con respeto así que es válido a veces me zarpo un poco bueno chicos gracias un gusto los chicos no los jóvenes libertarios vienen a dar vuelta a Navarro dicen ellos activa tu teclado y enviános un mensaje comunica por whatsapp al 2227 53 98 56 NBR la radio 90.5 desde Navarro el trébol animates